Eres mi más bella coincidencia Casi se me acaba la paciencia Yo que ya dudaba del amor y de pronto sucedió Un milagro que seguro el universo me mandó Tú me caíste en el cielo en el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Te veo y no me la creo Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo, eres mi vida y mi cielo Hoy por fin me duermo sin temor Ahora entiendo que es muy cierto Que los tiempos son perfectos Y de Dios Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Solamente pretendo que entiendas que yo Te valoro y respeto demasiado Eres lo más bonito que la vida me dio Tú me caíste del cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Y recently me creíste en el cielo